Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la agudeza visual, uno de los problemas que más se han agudizado en las últimas dos o tres décadas. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este problema que también se ha visto involucrado como un efecto secundario de otro tipo de enfermedades. Platicaremos entonces de la agudeza visual y de algunas sugerencias naturales para poder mantener saludable nuestra vista. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La agudeza visual es la capacidad que tienen nuestros ojos o el alcance que tiene nuestra visión para ver, percibir, detectar o identificar objetos. Por ejemplo, si una persona puede ver de manera nítida una letra pequeña, quiere decir que tiene más agudeza visual que otra persona que no alcanza a ver la misma letra. Hoy vamos a sugerir tres gotas oftálmicas naturales que nos ofrecerán muchos beneficios. Principalmente para nutrir y evitar una pérdida de visión en cualquier etapa de nuestra vida. La vista es uno de los cinco sentidos que nos permiten comprender el mundo que nos rodea. Y poder, con ello, desenvolvernos de una mejor manera. El ojo recibe rayos de luz a través de la pupila que se abre y se cierra, transformando esos rayos de luz en impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos llegan al centro cerebral de la visión, donde se descodifican y se convierten automáticamente en imágenes. La verdad es que existen muchas causas que provocan una mala agudeza visual, pero son tres las que considero son las más habituales. La primera de ellas son las cataratas, donde se percibe borrosa la imagen que se forma en la retina. Esto ocurre porque el cristalino está opaco. Las personas que padecen cataratas ven como a través de una ventana sucia o cuando la vemos después de haber llovido. Y según lo avanzado que esté la catarata, la agudeza visual se verá más afectada. Bien, nuestra primera recomendación es, uno, gotas oftálmicas de miel melipona. Este tipo de miel se ha utilizado desde la antigüedad. Los mayas son los precursores de este tratamiento, que es benéfico contra las afecciones de los ojos. Hoy en día, diversos estudios han demostrado que tiene propiedades para combatir diferentes tipos de bacterias, actuando principalmente como un poderoso cicatrizante ocular. Es, sin duda, un aliado fundamental para el sistema óptico, porque actúa como un coadyuvante contra la irritación de los ojos. Útil también como auxiliar en el padecimiento de cataratas u opacidades en la córnea. Estas gotas están elaboradas a base de miel melipona, cuyas bondades se hacen presentes en este producto que podemos encontrar con el nombre de Optitonic y nos sirve como tratamiento para las afecciones oculares. Otra causa recurrente son las alteraciones de retina, que suelen provocar pérdidas severas de agudeza visual en muchos de los casos, sobre todo cuando se afecta la mácula. La degeneración macular asociada a la edad y la retinopatía diabética son las enfermedades que terminan afectando la visión de las personas que la padecen. Son muy frecuentes y pueden incluso, incluso provocar ceguera en muy poco tiempo. Recomendación número 2. Cineraria marítima. La cineraria ha sido utilizada como terapia natural por ser efectiva para prevenir y tratar afecciones en los ojos. Se usa principalmente para detener o para revertir problemas oculares. Incrementa la circulación del tejido intraocular, aliviando también la inflamación de la conjuntiva y la córnea. Esta planta, la cineraria, se usa para tratar alteraciones visuales, como visión borrosa, cataratas, ojos cansados o llorosos, cuando se presenta sensibilidad a la luz o destellos, además de atender con éxito las alteraciones de la retina. Vamos a seguir platicando de la agudeza visual y de una recomendación más que nos servirá para resolver este tipo de problemas que se han vuelto, la verdad, más frecuentes de lo que hubiéramos imaginado. Volvemos. Que ya es una tradición, acompáñenos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en el volaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Avenida Cuauhtémoc, Esquina G3 Sur, Correa de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. Te esperamos. Estamos de regreso aquí en su programa Nutri Bella y lo queremos invitar a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como Nutri Bella Diagonal Belleza Total. A través de Twitter, sería twitter arroba nutri guión bajo bella o también nos encuentra con el hashtag belleza total nutrición perfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros podcast de radio a través de la aplicación iVox. En este caso, nos puede buscar como Nutri Bella. Continuamos platicando de la agudeza visual que hoy por hoy se está presentando como un problema secundario originado muchas veces como causa de otras patologías. El glaucoma es otro de los problemas visuales más frecuentes en la actualidad. Se produce cuando hay un deterioro típico y progresivo del nervio óptico. Ese trastorno se asocia a menudo con un aumento de la presión en el ojo. Nuestros ojos tienen una presión que debe mantenerse normal. Cuando se aumenta esta presión puede estar asociada con un daño en el nervio óptico, lo que conocemos como glaucoma. Recomendación número 3. Grosella negra. El deterioro de la capacidad visual se ha complicado y se complica muchas veces por la edad. Además de algunas enfermedades y hábitos de vida. La grosella negra es particularmente alta en antrocianinas. Sus semillas son una rica fuente de ácido alfa linoleico, de ácido graso omega 3, de ácido graso omega 6 y de ácido gamma linoleico que todos juntos ofrecen una importante cantidad de beneficios para nuestros ojos. Nutriendo la retina y mejorando la agudeza visual. Principalmente por la noche dado que logra ajustar la velocidad para adaptarse rápidamente a la oscuridad. Este suplemento alimenticio de grosella negra lo podemos encontrar como gotas oftálmicas o también en cápsulas que podemos utilizar para nutrir nuestra vista. La realidad es que no es necesario perder nuestra agudeza visual a pesar de la edad. Podemos mantener una vista sana todo el tiempo. Lo único que debemos saber es qué opciones nos ofrece la naturaleza a través de distintos suplementos alimenticios para nutrir y lograr conservar nuestra visión. Para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Voy a la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora. La dirección completa aparece en su pantalla. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clavelada, teléfono 223-4512. Está la escuela a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprender Volaria. Me despido pero antes déjeme decirle algo. Ser feliz significa poder percibirse a sí mismo sin temor. Por favor, cuide su vista, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.